Ya estamos de regreso y como cada martes, Edgar Reyes, nuestro abogado de cabecera, para ilustrarnos hoy en un tema que bueno, parece que es más del corazón, Edgar, pero no, hay que tener mucho cuidado con estas citas que a veces se hacen ahora incluso por estas plataformas, ¿verdad? ¿Cómo estás? Buena tarde. Hola, Alejandra, muy buenas tardes, buenas tardes a todos nuestros amigos y amigas de las noticias, y sí, efectivamente, es un tema muy interesante y que desafortunadamente muchas personas han caído, hombres y mujeres, aprovechan su estado emocional que están pasando y bueno, pues se contactan con algunas otras personas que ofrecen alguna relación, alguna amistad, incluso hasta matrimonio, ¿y qué crees? Que bueno, pues es todo un fraude, porque estas personas lo único que hacen es extorsionar, sacarles dinero, y a la mera de la hora no existía esa persona y era un perfil falso. Oye, Edgar, y bueno, ya me imagino que en caso de estas extorsiones, pues ¿a quién le reclamamos o cómo le hacemos? Sí, muy buena pregunta. Hay varios mecanismos y primero que nada, yo lo que les recomiendo es un factor, el factor preventivo. Hay muchos perfiles de hombres y mujeres donde estuve en fotos de seres humanos muy bien, con una cara y un cuerpo extraordinario. Muy bonitos. Y claro, muy atractivos, y entonces la persona que está buscando una pareja, ahora que pues hay muchos divorcios y que desafortunadamente las personas cada vez están separadas, más personas solas, entonces pues buscan una oportunidad y ven un cuerpo bonito, una cara bonita, y dicen, bueno, pues puede ser. Entonces, factor preventivo, porque estas personas lo único que hacen es tratar de engañarles, ¿para qué? Pues para proponerles quizás una amistad, posteriormente una relación. Un negocio. Incluso matrimonio. ¡Ay, qué amigo! Sí, claro, y aquí es donde viene el problema, porque esas personas pues se la creen y estos sujetos con alguna maña establecen la forma de sacarles el dinero. El caso de una participante que fue la que propuso este tema. Sí. Y que, bueno, pues la conoció, conoció esta persona, una relación de dos meses, y le propuso matrimonio, él estaba en un, en Chile, viajaría a Cancún para una herencia, le pidió cien mil pesos prestados para que pudiera pagar al abogado, recibir la herencia, y bueno, pues se dio a merced, de venir a México para casarse y ser felices. Entregó los cien mil pesos, jamás lo volvió a ver. Luego entonces, ¿qué hay que hacer? Factor preventivo, no creer esas situaciones. Pues nos iniciar una denuncia penal para que la policía cibernética investigue esta página o este perfil, y también podemos hacer una solicitud a la policía cibernética, vía telefónica incluso, para que ellos vean si efectivamente es verdadera esta página o es un fraude. Y ellos nos dirán, muchas veces ya están boletinadas estas personas, y entonces ellos nos pueden alertar. Oye, Edgar, pues qué fuerte la verdad, pero como tú dices, lo principal sería evitarlo. Cuando veamos que algo es demasiado bueno para ser verdad, siempre desconfiar, sobre todo en esos temas del amor. ¿Cuántas veces hemos visto hasta programas de televisión donde, pues resulta que no era la persona que se presentaba mediante fotografías? La verdad es que hay que tener también mucho cuidado y sentido común. Bueno, ¿cuánto tiempo nos llevaría una investigación así, si solicitamos que investigue la policía cibernética? Desafortunadamente, Alejandra, como este juicio y todos los demás juicios son tardados, lamento decirlo, no es rápido, pero lo que sí pueden hacer es iniciar inmediatamente ante la policía cibernética para que ellos les prevengan, y si ya cayeron, entonces inician la denuncia penal ante el Ministerio Público, el Ministerio Público le ordena a la vez a la policía cibernética, la policía cibernética investiga, incluso hay convenios de colaboración con este estado, los demás estados, o incluso a nivel internacional para detectar esta página, y en caso de que efectivamente la policía cibernética investigue y pueda dar con estos delincuentes, pues sean castigados, sean detenidos, porque muchas veces, no solamente es una persona, sino son varias, entonces es una delincuencia organizada, y pues sí, desafortunadamente es un poco tardado, pero es importante denunciarlo. Denunciarlo, ok. ¿Qué otra, a qué otra instancia pudiéramos recurrir únicamente al Ministerio Público y la policía cibernética? Sí, muy bien, estas son las dos, pero encontrando a la persona, encontrando a los sujetos, o dónde están, entonces hay una tercera, que es una cuestión civil, ¿para qué? Para que les regresen ese dinero, ese dinero que entregaron, que se los reembolsen, e incluso con los gastos, costas y daños que hayan tenido, pero esto es siempre y cuando ya ven con estas personas o con este grupo delincuente, entonces ya el Ministerio Público y una vía civil, y de esta manera poder castigar a estos delincuentes. Pero, ¿sí sería factible que recuperaran su dinero, Edgar, o de plano, pues ya mejor regalárselo a esa emoción y al amor que tuvimos? No, no, sí es factible, pero obviamente lleva su tiempo, ¿por qué? Porque se deposita esa cantidad en una cuenta, y en esa cuenta un hombre tiene persona y es una investigación que se hace para ver quién es, y entonces a través de esta persona, de los datos que tiene la fiscal bancaria, bueno, ahí poder hacer la investigación y dar con esas personas, insisto. Sí, se tardaría este tipo de asuntos, pero es importante, hay muchas personas que desafortunadamente por esta pandemia, pues han tenido la necesidad de conocer a alguna persona y su estado emocional, pues es muy susceptible. Pues sí. Y bueno, pues estas personas, hombres y mujeres, pues aprovechan y pues le sacan su lana y a la mera hora no hubo romance, no hubo nada, el único que hubo fue un fraude terrible. Yo pensaría que las autoridades te dirían, tú se lo depositaste, tú quisiste hacerlo, pues ya no hay vuelta atrás. La verdad, qué importancia hablar contigo de estos temas para conocer más. Muchísimas gracias, Edgar. ¿Dónde te podemos localizar para dudas o comentarios? Claro que sí, Alejandro, estoy en redes sociales como Edgar Reyes o en el teléfono 722-241-7772. Ahí estoy a tus órdenes para ayudarte en este tema o cualquier otro. Recuerda, soy Edgar Reyes, tu abogado de cabecera. Muchas gracias, Edgar. Bonita tarde, un abrazo hasta donde estás. Nos vemos pronto.